¡Ahhh! ¡Me dejo! A por ti Chalino Sánchez ¡San Pedro! ¡Y te voy! ¡No! ¡Ahí estuvo por ustedes! ¡Qué roda plebada! Bienvenidos a nuestro primer video aquí en el canal de los compas hoy vamos a estar grabando un reto, algo bien, algo pasadito de lanza, que nosotros lo llamamos la rayita loca aquí con mi compa Santiago se va a poner algo bélico esto viejones bien plebada como lo dice mi compa Fernando vamos a jugar a la rayita loca para ello vamos a poner un cubrebocas en nuestros ojos vamos a agarrar una monedita y la vamos a aventar tenemos varias secciones como podrán notar en la mesa hay varias secciones y si cae la monedita en una de las casillas es lo que nos va a tocar hacer de reto entonces quédense para que se diviertan junto con nosotros y vivan esta aventura hay algunos espacios que no tienen nada como los que están aquí entre medio del chile habanero porque si cae aquí la moneda que pasa? hay un trapeador y una cubeta con agua va a ser un trapeador y si se cae la moneda también por el piso va a ser lo mismo así que estén pendientes y sigan viendo la mesa vean sello cara cara jajajaja jajajaja ay que suave al viejón le tocó trapeadorzazo llegando y llegando con todo ay chiquito una no no me cuentes es que si me cuentas por algo me estoy tapando los ojos jajajaja 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 jajajajaja 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 eso significa que al compa Fernando le vamos a dar mira con el trapeador ahí viene mi venganza ay no pleba se la va a cobrar pleba sin modo esto se sacó jajajaja jajajajaja ay papá pleba me tocó perder y en este reto va Katsu con un pan y son dos cachetadones para que casi no quede para mí somos amigos, somos compas no se va a agitar vamos a salir enemigos aguante ahora míralo yo me embarré en ese me lo voy a cobrar así venga, toca el viejo que le va a tocar vamos a tomar gasolina pura ay viejo, me va a tomar gasolina corte ya no ¿y más? ¿algo que hacía tu mamá antes de morirte? estaba por ti Chalino Sánchez San Pedro y te voy ¿qué viejo? ¿otro? tómate a la verga ay papá ah sí, te manchaste vale echele, 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 echele San Pedro soy yo de nuevo otra vez porque lo vomitó yo no sé cómo era esa que toma esta madre yo probo cosas malas pero esa madre yo no sé cómo hay gente que se la toma huevita huevita miñina esta madre quiere huevo yo estoy tan salado compa que no le voy a atinar no me voy a atar yo me juzgué de la verga yo digo pastazo pastazo plebada un pastazo hay nomás de plebada ñoqui ñoqui hay nomás plebada esto me va a quedar ciego llévame al hospital me arde machín esto me va a quedar ciego como se me ve el ojo es la primera vez en su día que van a dar una cachetada con cuatro dedos vamos plebada quiera solo mi pa no mames we tiene la moneta muy acelerada vamos plebada como le tocó la lechuga con el cereal le vamos a hacer un cereal con leche en la boca jajajaja esto va por ustedes no mames no mames no mames no mames acabo de hacer una dinámica por instagram y la mayoría de la gente votó por aventárselo entonces se lo vamos a chiquetear no mames no mames jajajaja me salvaste me salvaste empezamos con la harina o la coca que te parece si jugamos un volado si yo gano yo cojo que me toca y el otro queda para ti así si tu gano yo y el otro queda para mi ese yo águila empecé a llamar águila mi hermano ya mando a tierra mi hermano ya mando a tierra águila 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 mira para mí yo cojo de harina se llena pendejo obvio esto consiste que va a poner el plato enfrente de mí y con la sopladora le va a dar otro aquí no 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 ahí tengo ahí tengo la jajajajaja aún se pegó güeno no seas mamón se pegó ay por su puta santo cló me pedas de la jajaja ¿Mujeres? Ya sé lo que decían, te da un chingo en maquillaje. No, güey. Muévelo, güey. Muévelo. Eso es más desépico. No, no, no. Vete a la verga, güey. Es más que lo cague también. A la verga. Entró por dentro y me salió por ahí abajo. Vete a la verga, güey. Esperamos que el video haya sido de su agrado Si les gustó el video Dejen su like, compartan, suscríbanse Háganle caso al osito panda Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Instagram, Facebook Y TikTok Aquí abajo deben estar apareciendo en la descripción Nos vemos en otro video Gracias